Con el tris de mi colegio Con el tris de los destinos en los ratos de recreo Hay dos profesores que se apuntan porque así lo han aprendido En sus tiempos del colegio Al final de curso hay un concurso Y mi clase finaliza campeonato del colegio Eres una muestra amigo mío Hay que echas en el bolsillo el título y su premio Blip, twip Campeonato sin depurso Blip, twip Campeonato del colegio Blip, twip Profesores y estudiantes Blip, twip Al comparte el mismo tempio Blip, twip Profesores y estudiantes Al comparte el mismo tempio Con el tris de mi colegio Blip, twip Con el tris de mi colegio Blip, twip, twip Blip, twip, twip Blip, twip, twip Blip, twip, twip Blip, twip Blip, twip Blip, twip Blip, twip Blip, twip Blip, twip Por eso es de mi colegio Todos los alumnos de mi curso Bailan suites enloquecidos En los ratos de recreo Hay dos profesores que se apuntan Porque si lo han aprendido En sus tiempos de colegio Al final de curso hay un concurso Y mi clase finaliza campeonato del colegio Eso es amor, caro amigo mío, aquí estás en el bolsillo, este título es un premio Campeonatos, piste justo, campeonatos del colegio Profesores y estudiantes, a compas del mismo tecio Profesores y estudiantes, a compas del mismo tecio Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio